Y agosto también es el mes para adoptar a un miembro de Cuatro Patitas para su familia. La ciudad de Fayville dice que el servicio de animales se une nuevamente a la campaña de Clear the Shelter, donde estarán proveyendo adopciones de mascotas sin costo alguno durante todo el mes de agosto. El año pasado, dicha campaña de Clear the Shelter logró proveerle hogar a 161,000 animales en todo el país. Actualmente, el refugio de animales cuenta con decenas de animales listos para ser adoptados, desde cachorros hasta gatitos. Además, vienen castrados y esterilizados y con microship.